Bueno, queridos amigos, aquí un nuevo partido de Jägers Cantabria. Aquí el equipo de Meijen preparándose al fondo, Silvanos, y empieza el partido. ¡Qué emoción! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto! Ahí va Jairo. ¡In punto! ¿Y cómo se pausa esto? Aquí. ¡No! ¡No se pausa! ¡Ah! ¡No se pausa! Y otro punto de Jägers Cantabria. El gran amigo Mena se va a cabrear por copiarle, pero bueno, va a darle vidilla a esto. Ahí va Jairo, ahí va Jairo. Jairo tiene el Jax. Meijen gana terreno, gana terreno. Jairo se cuela, se cuela. ¡Y punto de Meijen! Tercer punto de Meijen contra Silvanos. Ahí va Meijen. Meijen se adelanta a Carlos. Carlos se adelanta. Un choque frenético. Silvanos tiene el Jax, Silvanos tiene el Jax. Gana en terreno. Gana en terreno. Javi ha sido... Pobre Javi. Ketenazo contra Ketenazo. Gana Miki. El Jax está al lado de Javi aún. Ahí va Jairo. Ahí va Jairo. Javi tiene el Jax. Javi se acerca, se acerca, se acerca, se acerca. No ha sido a punto. No ha sido a punto. El punto continúa. Hay disputa. El partido sigue, sigue. Vasquero se come un Ketenazo. ¡Qué tenazo! El Jax lo puede tener cualquiera. Javi tiene el Jax. ¡Punto! 2-1. Silvanos contra Meijen. Copiando totalmente a Mena. Meijen adelanta. Jairo tiene el Jax. Jairo se aproxima. Se aproxima, se aproxima al área contrario. Se aproxima. Y punto. Y punto. ¡Punto!